¿Qué le hiciste, Jack? ¿Qué ocurre? Algo le pasa a Michi. ¿De qué estás hablando? Te quedaste solo con él. ¿Qué le hiciste? Estaba descansando a los pies. No le hice nada. ¿Qué le hiciste, Jack? ¿Qué le hiciste, Jack? ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Moracle! ¡Rápido, rápido! ¡Morre tiempo! ¡Vámonos, vámonos! Se llevó la mancha. ¡No! ¡Maldita infeliz! Podemos hacer otra. ¿Pero con qué? ¿Con qué, Sam? ¡Demonios! ¡Rápido! ¡Viene detrás de mí! ¡Dios mío! ¡Me atoré, me atoré, me atoré, me atoré! ¡Sáquenme de aquí! ¡Aquí vienes! ¡No! Así es como se hace. ¡Así es como se hace, Sam! ¡Increíble! ¡Eres la mejor, Sam! ¡Le cortaste la cabeza! ¿Ahora qué dices, idiota, eh? ¡Te rebanó! ¡Te degolló! ¡Te hizo cuadritos! ¡No te metas con Sam, la Samurai! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Me los trajes! ¡No! ¡No! Parece que se aparea. Dame la antorcha. ¡Nátalo! ¡Ahora! ¡Recógelas! Es broma, ¿verdad? ¡Parece una broma! ¡Recóge las flores! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Corta las flores! ¡Sí! ¡Nátalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suelta! ¡El arma! ¡Lanza la mochila! ¡Bil! ¡De pie, Bilt! ¡Levántate! ¡Arriba, Bilt! ¡De pie! ¡Levántate! ¡No! ¡Sam! ¡Sam! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube, Sam! ¡No te detengas! ¡Sube! ¡Sam, tú puedes! ¡Sube! ¡Vamos, Sam! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano, Sam! ¡Sube, Sam! ¡Sube! ¡Venga! ¡Ya cajes, Sam! ¡Arriba! ¡Me picó! ¡Toma mi mano, Sam! ¡Toma mi mano! ¡Dame la mano! ¡No! 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 ¡Sube, Sam! ¡No puedes! ¡Sube! ¡Sigue subiendo! ¡No bastes! ¡Sube! ¡Sube! ¡Eso es! ¡Dame la mano! ¡Te tengo! ¡No lograste! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aléjate, aléjate! ¡Oye! ¡Por aquí, maldita! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Miren eso! ¡Buen día! ¿Qué quieres que diga? Soy malo, malo.